De regreso estamos y Clarisa nos acompaña como cada jueves, Clarisa Carmona con su manualidad. ¿Cómo estás, Clarisa? Muy bien, muy contenta. ¿Cómo te sientes? Feliz. ¿Tú estás bien? Sí. Cuéntame, ¿qué tú tienes para hoy, Clarisa? Tenemos unas esferas colgantes hechas con papel tisú, con flores de papel tisú. ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve para decorar eventos y ya en pantalla van a ver unas imágenes de cómo se pueden utilizar. Sí. Y es súper fácil, los materiales que vamos a utilizar son estos, una esfera de unicel o hielo seco, como mayormente se le conoce, alambre floral y un vaso número 7 que nos va a servir para hacer el molde y, por supuesto, el papel tisú. Antes de que sigas, ¿el vaso número 7 cuál es? Este, que son los que le dicen vasos cerveceros. De 7 11, exactamente. Sí, porque el vaso número 7, yo no sabía que si tenían números los vasos. Sí, hay número 7, número 10. Yo digo, dame un vaso y me dan cualquiera, yo no digo. Qué chulo. Es que el número 7, o un vaso fon. O no, tienen números, hasta los vasos fon tienen números. Fon, el número fon. For, fon. ¿No es fon? No. Sí, es fon, por el material. Por el material. Entonces, yo tengo aquí el papel tisú. Creo que ya van a poner en pantalla las imágenes de cómo podemos utilizar esto. Y con el vaso de número 7, o sea, de 7 onzas, voy a marcar estos círculos, preferiblemente con un lápiz para no manchar demasiado el papel. Ok, y voy a marcar todo el papel hasta el final. Luego, con la tijera, por supuesto, voy a cortar todos los círculos juntos. Entonces, esto me da la facilidad de sacar varias flores de una sola vez. Ok. Yo creo que esto también te lo puedes hacer, Pablo. Ahí vas. Hasta ahora voy bien, ¿vale? Está fácil. Es algo fácil. Eso va fácil. Ok. ¿Sabe, Pablo, que yo estaba en la isleta? Ajá. Y... ¿La isleta es qué? Eso es la selva de Osto, por la selva de Osto, por el río Yuna, por ahí, lejísimo, después de Castillo. Ajá. Y me sorprendí muchísimo de ver cómo la gente sigue el programa todos los días. Y claro, me dio mucha ala porque en especial también me siguen a mí. Ajá. Sí, hay una familia, la familia Encarnación, que nos recibió muy bien, son una gente especial. Y cada día ven el programa, no se lo pierdan. Así un saludo para ellos. Un saludo, un abrazo. Y un abrazo, claro. Luego, que tengo los círculos, voy a tomar un poco del alambre que ya tengo aquí. Lo voy a introducir como en siete circulitos, más o menos. Y voy a hacerle como una pequeña torsión o un nudito al alambre, de esta forma, para que no salga. Y voy a ir frunciendo. Voy a ir frunciendo cada flor. Ah, ahí pueden ver cómo se puede utilizar. Ahora sí. Sí, porque ya está dando una explicación. Es bueno que la pongan aquí. Exactamente. Vamos a ver. Entonces voy a ir frunciendo cada círculo. Así, hasta ahí formando la flor. Círculo por círculo. Círculo por círculo. Hasta que tengo esta flor, que está aquí. Luego, voy a preparar... Pero enséñala bien, Clarín. Ah, sí. Es que la voy a enseñar. Pero tú, mírala así, la flor, mire qué bonita está esa. Así que yo vendería esto como por diez mil dólares. Claro, si yo tengo que hacer tantas flores. Estaba el trabajo que... Sí, ya como cuarenta florecitas. Oh, pero no. Pero la pueden aprovechar y hacerlo como en familia para que sea más divertido. Una oportunidad para que la familia se una. Y es bien interesante el resultado. Luego que tengo el alambrito, corté como aproximadamente... Vamos a suponer como cuatro pulgadas. Y con un lápiz hice esto. Y voy a torcer... Como si fuera una trenza de dos. El alambre. Hasta que tenga el tamaño que necesito. Así que le doy una apretada. Entonces, luego, lo voy a colocar así. Hasta abajo. Como dice una canción por ahí. Y con una cinta de organza, o puede ser de seda, o la cinta que ustedes prefieran. Voy a introducirla de esta forma. Que esto es lo que me va a servir para colgar la esfera de flores de papel. Entonces, luego que tengo esto listo. Voy a empezar a colocar las flores. De la forma que yo quiera. El punto es cubrir totalmente la esfera. O la bola de unicel. Voy colocando una a una. Hasta cubrir todo el círculo. Así. Ok. Ya. Esa es la idea. Entonces, al final, tengo este resultado. Que es esta. Va quedando así. Entonces, con la cinta, yo puedo hacer un lacito aquí arriba. Y puedo colgarla con el lazo que me quede arriba. Pero también, así. ¿Qué tal, Pablo? Muy bonito. Pero también puedo girar la cinta y que el lazo me quede abajo. De esta forma. ¿Qué tal? Muy bonito. Eso es todo. Está listo. Entonces, ahora sí, voy a agradecer que pongan las imágenes para que puedan ver de qué forma puedan utilizarla. Ahí están. Esa es una súper mucho más grande. Esa es de este mismo tamaño. Esa es la hermana de esta. La hermana de esta. Gemela. Exacto. Casi gemela. Ese tiene dos tonos de verde. Ya depende del color de la actividad o como queramos utilizarla para decorar. Esta también se puede utilizar en una boda al aire libre. Podemos colocar en los árboles, en las sillas donde se va a realizar la ceremonia por lo civil. O sea, tiene muchísimas utilidades. Y también la novia se lo puede poner, mira. Ajá. La novia. Ay. Míralo ahí. ¿Viste? La novia lo puede poner así o el novio. Eso es raro. ¿Verdad? Para que vaya a cole con la decoración. Bueno, parece un buquete. Y si tú te das cuenta, a simple vista, un buquete. O sea, el buquete de la novia, el que tú sabes. Sí, sí. El de la fuga. ¿Tú sabes de eso? Claro, claro. A simple vista no parece papel. Entonces, queda un trabajo bien fino, económicísimo y novedoso. Algo diferente. Clarisa, ¿dónde se pueden conseguir estos materiales? Todos estos materiales y muchísimos colores de papel tisú lo podemos conseguir en Dumé Papelería. Claro, esas nos pueden conseguir en la Roberto Pastoriza, en la calle que está en la... La doctora de Filló. En la de Filló. Ah, Clarisa, ¿te olvidó? Sí, se me olvidó. Y en Megacentro. Y recordarles que... Clarisa está como enamorada. Sí, estoy enamorada. Está enamorada, Clarisa. Recordarles que pueden conseguir también, o sea, pueden aprender a hacer toda clase de manualidades en el taller que tenemos en la Roberto Pastoriza. Este sábado nos encontraremos allá en el taller de sandalias decoradas y también en el taller de souveniles para bautizos. Ok. Entonces, esto va a ser el sábado. Y Pablo, antes de irme... Sí. Y que Alejandro me mate. Ya te está mirando mal. Te va a tirar una cebolla de ella, Alejandro. Es que yo me metí en un lío. Entonces, tengo que dar estos saludos. Tú sabes la fama. Sí, sí. A Ruth de León, a Bella, a Mariagni, a La Negra, a Yoki y Bobes, son unos nombres de ahí. Sí. A Claudia, que es de Barahona, a Nicole y Heidi, a Minerva, que es de Unive, a Maite, a Génesis, a Janier, a Jada, a Itzel Monegro, a la doctora Gómez y si se me quedó al... Bueno, La Potra, son muchos. A todas. La próxima vez. Yo voy a seguir con la lista. Yo también saludo a La Potra. Me gustó ese nombre. A La Potra. Potra, un saludo. Espero que estés en el programa. Y vámonos a la pausa. Cuando regresemos, tenemos ya a nuestro chef Alejandro Abreu con la receta del día. Regresamos ahora. Ok. Gracias. Gracias.